El presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar consideró que el retiro de algunos elementos de la Gendarmería de Morelia se debe a que otros estados se enfrentan condiciones más graves de seguridad, sin embargo, a decir del alcalde de la ciudad, aún necesita tiempo para reforzar su propia policía. Luego de que hace algunos meses arribaron a la capital michoacana 300 efectivos de la Gendarmería, quienes se han estado retirando en las últimas semanas, quedando a la fecha solo 120, el Edil Moreliano expuso que realizará gestión para que los refuerzos de seguridad no se retiren y es que reconoció que siguen presentándose problemas de inseguridad. Por otro lado, en el tema de las fotomultas, medida ante la que los transportistas han advertido que realizarán movilizaciones, Martínez Alcázar dijo no estar de acuerdo en que se defienda a las personas que no respetan ninguna medida vial y consideró que las fotomultas coadyuvarán a prevalecer el orden y en el tránsito. Finalmente, al ser cuestionado de si un convoy como el del gobernador o de otros funcionarios de gobierno que en su traslado se pasan los saltos serán igualmente sancionados, Alfonso Martínez se negó a opinar al respecto. Para respuesta, Lilia Martínez.